Estamos ahora repasando aquel partido de la apertura del 93. Antes, marcar que con gol de Luis Alberto Ramos había ganado Mandillú en la clausura del 93. San Lorenzo con gol de este hondureño, PENET, cortaba la racha de cuatro partidos sin ganarle a Mandillú de Corrientes. Ese día fue en la cancha de Huracán. Una vez más el gol de PENET, que le permitía después de este centro de Néstor Gorosito. Y que era cabeceado primero por Alejandro Bernuncio y después por PENET.